La Iglesia, ¿vale? Leen, pastora. Ponen con mucho cariño, amor para los pastores, Marcos y Vicky, por su educación, dedicación, esfuerzo y trabajo. Y por todo el amor, brindado a la Iglesia de tus hermanas, de la Iglesia de San Miguel. ¡Aleluya! No ves tampoco. A ver, Primera de Corintios 15, 58. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. ¡Aleluya! 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 Mejor que paséis para aquí y le deis un abrazo.